Hoy se hicieron las audiencias públicas ya estipuladas por Energas, en la ciudad de Salta, donde las distribuidoras entrerrianas, ya sea Redengas y Gasnea, tuvieron la posibilidad de expresarse, manifestar ellos qué es lo que están solicitando y mostrar cuáles fueron las inversiones que hicieron. Nosotros, tal cual lo habíamos adelantado como Defensoría, no concurrimos a la audiencia personalmente, sí lo hicimos por intermedio de la asociación. Allá en Salta estuvo el Defensor del Pueblo de Jujuy, Javier Devia, representando a la asociación y en Buenos Aires, porque la postura de la asociación fue exactamente igual en todas las exposiciones que hubo en los distintos lugares del país, estuvo el Presidente de la asociación, el Doctor Alejandro Amor, que es el Presidente de ADPRA y el Doctor Raúl Lamberto, que es el Defensor de la Provincia de Santa Fe. Entonces, donde planteamos concretamente es que no se otorgue ningún aumento en esta oportunidad, dimos los argumentos lógicos, creemos que el fallo de la Corte es claro, que tiene que ser progresivo, que tiene que ser razonable, no confiscatorio, y acá estamos hablando de que si bien está dentro de lo estipulado de uno de los, cada seis meses que las empresas pueden llegar a pedir, entendemos que todavía hay cuestiones por resolver, por ejemplo, cuál va a ser la inflación del presente año, cuál va a ser las paritarias para cerrar salarios, cuáles van a ser los aumentos para los jubilados, es decir, desde el punto de vista de los usuarios, fue un pedido concreto que nosotros hicimos, que todavía no se otorgue ese aumento, porque si no, siempre entendemos que es muy sencillo, el empresario pide un porcentaje que tal cual lo habíamos estipulado nosotros, en todos los casos superó el 30%, las distintas distribuidoras, entonces sería muy sencillo que el gobierno le diga sí, le vamos a dar, de esa manera nos gustaría que para los asalariados también se pida un porcentaje y también se le otorgue. Gracias.